este es un review de la ktm 790 adventure r que estamos usando en el autódromo de tocancipa que usamos hace poco en el lanzamiento en colombia en ráquida y que probamos hace un mes en marruecos en el lanzamiento mundial de la moto después de muchos kilómetros de haber andado en ktm 790 adventure ajena estuvimos probándola en marruecos hace más o menos un mes más larguito esta semana estuvimos en el lanzamiento de la 790 también aquí en colombia y ya tenemos la oportunidad de tener nuestra propia moto yalis entonces esas son como unas impresiones de tres lugares muy diferentes de probar la moto donde estuvimos en marruecos la probamos en arena que es como el escenario para el cual fue diseñada digamos así con ese adn de carreras que tiene la moto después la estuvimos jugando en ráquida que era más trochita más carretera destapada en donde la mayoría de la gente va a usar esta moto y ahora la estamos utilizando en el autódromo de tocancipa cual el único cambio que le hicimos fue que le pusimos rines de 17 pulgadas tanto adelante como atrás el original bien mente viene con 21 18 entonces ya los cambiamos y tenemos 17 17 son las mismas manzanas de la 11 90 o 12 90 entonces pudimos hacer el cambio relativamente fácil luego que cambiar los discos y ya de resto no hubo problema la moto es de verdad una moto impresionante es una moto muy divertida de manejar es una moto con muy buena ajustabilidad tanto electrónica como mecánicamente seis posiciones de ajuste del manilar la palanca de cambio es ajustable la palanca de freno es ajustable la palanca del delantero también es ajustable las suspensiones son completamente regulables en la en la de churera que es esta en compresión rebote y precarga en la suspensión delantera y compresión rebote y precarga en la suspensión trasera ayer estuvimos jugando un poquitico con las suspensiones lo único fue que nos movimos al setting de sport que viene recomendado en el manual y apretamos un poquitico la precarga en la rueda trasera para corregir un desgaste que tenía la rueda tener que teníamos en la rueda trasera la moto es muy cómoda está diseñada para recorrer muchos muchos kilómetros tanto en carretera pavimentada con cartera estampada tiene muy buena autonomía estamos hablando de más de 400 kilómetros de autonomía pues la moto es rinde bastante le rinde bastante la gasolina la ajustabilidad tiene modo off-road tiene modo rally tiene modo rain y tiene modo street quiero mandar un saludo muy especial al tiburón de la fotografía que está por allí no va a salir en la cámara vez salió sí el otro buencito eso de la que se sale en la cámara bien eso entonces continuando con el vídeo entonces tiene esos cuatro mapas de potencia tiene frenos abs off-road que los puedes ajustar es decir puedes tener a veces completo a veces lo producto que sabes de adelante sin haberse atrás es con el que estamos corriendo aquí o apagarlo por completo y el control de tracción también tiene con quickshifter original de fábrica pues esta vez está que la mía mandé a pedirla con el quickshifter con el chip ya tiene con el chip de para arriba y de para abajo lo cual es una ventaja bastante bastante importante sobre todo acá no tanto en el off-road pero el autódromo si es una ventaja bastante grande los frenos son incluso mucho mejores que los de la ktm 1190 mía tiene con el mismo frenos de la 1290 que vinieron mejorados entre los frenos son muy 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 buenos la moto ya viene con toma 12 voltios viene con acceso fácil a la cada filtro quiere decir que no hay que desarmar media moto para hacerle como los ajustes a la moto ya viene con clutch de guaya no concluyó hidráulico que entonces de hidráulico es muy difícil de solucionar de pronto un problema la batería es acceso muy fácil es una moto para las personas que están buscando una moto para todos la moto para la aventura una moto para la divertida es una moto para ir a pasear con su señora con su esposa con su novia para ir con los amigos para echarse una trocha bien brava para ir un bus moto adventure de pronto para meterse a un endurito vacancito este es el pierro esta es la moto esta es la ktm 790 adventure r también viene una versión que llama ktm 790 adventure que no viene con suspensiones ajustables viene con un guardabarro más bajito con una cúpula más alta con un asiento partido en dos pero eso es como la diferencia así que para los profesionales que están buscando ese pierro que lo haga todo y que lo haga todo bien es la ktm 790 adventure